Hola chicos, antes de comenzar con este video los invito a que se suscriban a este canal que activen la campanita para cuando yo suba videos a este canal ustedes sean los primeros en verlo y bueno, vamos por el video Bueno chicos de youtube, bienvenidos a su canal gracias por venir a ver el video de hoy y un comentito al video pues ahora le vendré a tener que vendrá siendo una aplicación más bien una aplicación de facebook pero no vendrá siendo la original más bien vendrá siendo como una fachada de facebook que pues depende del uso que le den a esta aplicación ojo, que yo no mal estoy mostrando esta aplicación yo no me hago responsable del uso que le estén dando pero pues básicamente esta aplicación fue creada para sacarle el facebook ya sea a un amigo, a una amiga o a un familiar o tal solamente en modo de broma yo no, como les he dicho, no me hago responsable si en realidad le quieren sacarle facebook a alguien y quieren hacer una maldad pero bueno, pues aquí como ven la aplicación no pesa casi nada viene pesando 8.79 megabytes y pues ahora vamos a ingresar a la aplicación aquí como ven ingresa como si fuera facebook real pero ya les he dicho antes que vendrá siendo una fachada de facebook yo aquí he censurado una parte del correo electrónico porque vendría haciendo el correo electrónico de algo importante para mí y aquí yo ya lo he borrado a ustedes aquí solamente pueden hacerlo en modo de broma como ya les he dicho antes le pueden decir ya sea a un familiar o un amigo por ejemplo le dicen a un amigo oye, la verdad que yo he puesto mi correo y me conseña y no me quiere agarrar y tengo el wifi prendido los datos prendidos ya depende de la conexión que tengan ustedes le dicen eso que es un ejemplo de lo que les estoy diciendo ya les dicen no, que he puesto mi correo y no me agarra y he puesto mi conseña y no me quiere agarrar el facebook a ver, ponla tú pon tu correo y tu conseña a ver si contigo si agarra a lo mejor mi facebook no quiere agarrar y el tuyo sí ustedes nomás les pueden decir eso es un ejemplo de lo que yo les estoy diciendo ya la persona va a agarrar su celular se lo prestan y ya la persona va a poner su correo real yo aquí voy a poner un ejemplo yo voy a poner aquí emces arroba gmail punto com y la persona va a poner su conseña y aquí voy a poner una inventada y además le va a dar en entrar y como ven aquí estaría cargando la aplicación de facebook pero como les he dicho es una fachada nunca va a cargar la aplicación está hecha está modificada para dar este error aquí nomás le va a dar a aceptar y ya le pueden decir a su amigo oh bueno no quiso agarrar tu facebook en el facebook y pues bueno ya ustedes ya le pueden cambiar de tema y tal ya nomás cierran el teléfono ya le empiezan a tirar otro cotorreo a su amigo y pues ya cuando se vayan o ya no cuando no estén cerca de él nomás en forma de broma pueden entrar otra vez a la aplicación y aquí le van a dar en este icono que les estaré mostrando en pantalla este icono el icono de facebook ustedes le estarían dando ahí aquí lo voy a quitar le van a dar click dos veces como ven aquí yo lo he hecho antes ustedes aquí podrán ver lo que vendrá siendo el usuario y la contraseña entonces nomás van a picar aquí se va a desplazar y aquí podrán también tendrán la opción de copiar y el correo y de copiar la contraseña y pues básicamente para eso es la aplicación para eso fue creada aquí pueden hacer otros ajustes que trae y podrán borrar lo que vendrá siendo los contraseñas que han guardado y los correos como por ejemplo aquí dice confirmar seguro que quiere borrar todos los datos almacenados la pongo que así y como ven aquí se han borrado todo y bueno chicos espero que les haya gustado esta aplicación no tampoco les digo que hagan un mal uso de esta aplicación espero que lo hagan de broma o tal nomás por un ratillo para que sacaran unas cargajadas ahí con sus amigos y bueno chicos espero que les haya gustado este video por dejar su like de suscribirse y chicos nos vemos en el próximo video adiós chau